Bueno, bueno amigos, hace cinco temporadas atrás, en el año 2011, esta casa radiomarca apostó por la mayor industria de este país, el turismo y el mundo de los viajes, con Paralelo 20. Y nuestro espacio de viajes llega a su programa número 500 este sábado. Así que lo vamos a celebrar. Estarán muchos famosos con nosotros Edurne Pasaban, Fernando Romay, Manu Tenorio, Giorgi Dan y otros más. ¿Cuál ha sido su viaje favorito? Lo sabremos. ¿Cuál es ese destino que aún no han visitado y tienen que visitar? Lo sabremos. Así que os esperamos este sábado a las 11 de la mañana en el programa número 500 de Paralelo 20. Despegamos, como siempre, con vosotros. Gracias. 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 Gracias.